Ahora para los que se quedan en casa, esta pieza de Gonzalo Curiel que no necesita presentación. Se oiría el rumor de una canción, canción de amor y de piedad, con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical. Quédate en casa. Música Gracias por ver el video.